La Diana Floreada recorrerá las calles de Temizas a partir de las 9 de la mañana con la banda de música Charanga Joven y Los Gigantes y Cabezudos. Anunciará mañana, viernes 29 de septiembre, el comienzo de los actos del día principal de las fiestas en honor a San Miguel Arcángel. A la misma hora en el Salón de Actos del Centro Cultural Antonio Serpa comenzará la emisión en directo del programa A Wimes en Onda de Radio Wimes. Y a las 10 de la mañana se podrá visitar la Feria Exposición de Ganado que estará ubicada en la parcela anexa al local social. A las 12 del mediodía comenzará la función religiosa para continuar con la procesión por las calles del pueblo acompañada por la banda de música Charanga Joven. A las 2 de la tarde y en el Parque de Los Olivos se ofrecerá un brindis popular amenizado por la banda de música Charanga Joven y una verbena del Solajero. Finaliza el día principal de las fiestas en honor a San Miguel Arcángel Temizas con una gala musical con los niños y niñas del barrio que tendrá lugar a las 8 y media de la noche en la Plaza de San Miguel. Y hoy, víspera del día principal de las fiestas, a las 9 de la noche, comenzará una gala de variedades con las actuaciones del ballet Sensación y Copacabana que presentarán sus últimos espectáculos. Seguidamente actuarán los humoristas Iván el Bastonero, Landy y Jaime Marrero para finalizar la velada con una verbena popular. ¡Floreto! ¡Nada verdad!